Muy buenas superhéroes, superheroínas, villanos, villanas, esbirro y esbirra Estamos aquí para jugar con X-23 Que ya la tenemos aquí calentita, recién salida del horno Y vamos a jugar con el aspecto pre-con, bueno de hecho casi el mazo pre-con Quitando cartas repetidas y tal, ya sabéis como siempre digo He metido un par de mejorcillas que ahora os enseñaré Y contra qué vamos a jugar, pues va a ser contra un escenario que tenía yo preparado para estas vacaciones Que sí que le he estado dando un par de partidas Que es Zola con Brigada de Demolición Y es normal, obviamente como digo siempre Que estos señores le dan un poquito de cañita a quien sea Vamos, porque encima aquí que tenemos un montón de mejoras que los mejoran Se pone bastante intenso Pues nada, vamos a ver qué os traigo por aquí con el mazo modificado Pues bueno, voy a enseñar el mazo Básicamente como he dicho es totalmente el pre-con cambiando las copias y tal Y metiendo alguna cosilla más, ¿vale? Y qué es lo que tenemos aquí Vamos a probar una cosita nueva, ¿vale? Que os voy a ir poniendo donde pueda que me quepa en edición Una imagen de la carta para que así tengáis más claro qué carta es la que estamos metiendo Entonces vamos a empezar por el impacto crítico Que es la carta esta nueva que lo que hace es que después de un ataque aturde Si hay un plan secundario en la zona de victoria Después tenemos el momento triunfal Que es un reprint de una carta que ya teníamos Que es la de que cuando se hace daño en exceso Se cura todo ese exceso el héroe Y en cuanto a mejoras El método directo Una carta que nos permite convertir los planes secundarios en un plan con asalto Lo cual nos va a permitir que te amenaza con el ataque El llama escabreado Que es una carta que va a darnos uno de ataque Cuando vayamos a la mitad de nuestra vida impresa El entrenamiento de combate y los dos pistolones Nos va a ayudar a tener ese push en cuanto a daño en el ataque de básico Lo cual lo vamos a poder aprovechar bastante con los momentos triunfales Y por último el aguante Que aquí es casi obligatorio con esta mujer Porque vamos a estar gestionando muchísimo la vida hacia arriba y abajo En cuanto a aliados tenemos Estrella Rota, Richtor y Bumbum Los tres tienen en común que funciona muy bien en entornos en los que hay mucho esbirro Porque Estrella Rota hace más daño a esbirro que ya tienes enfrentado Que bueno, en multi también lo recluta Lo cual ahora mismo no nos aporta Pero por lo menos tiene tres de ataque contra esbirro que ya estás enfrentado Richtor lo que hace es daño y después daño con la carta que descartes Que puede venir muy bien Y Bumbum es acumular contadores y hace daño en área cuando explota Entonces nos puede venir muy bien para cuando se nos pone la mesa bastante enfangada En cuanto a apoyos tenemos el Bunker X y el IPAC Que por si no os acordáis el Bunker X es la carta esta que utilizamos Cuando nuestro superhéroe tiene el rasgo mutante Y lo que va a hacer es robar X cartas Siendo aquí el número de cartas de planes secundarios en la zona de victoria Y vamos a no robar sino vamos a mirar esas cartas Y vamos a robar una de entre esas cartas de la parte superior de nuestro mazo Y el IPAC que es la carta esta nueva que viene Que cuando se agota nos da una carta de encuentro y robamos dos cartas Entonces vamos a tener un poquito más de poder ciclar nuestro mazo y ciclar un poquito más Cuando a planes secundarios que es lo que tenemos es el nuevo que viene con ella Que es el plan de mantenerlos ocupados Un plan con asalto que nos va a permitir quitar amenaza del plan principal El entrenamiento especializado que también viene con ella Que es el que nos va a permitir meter estas nuevas mejoras Las mejoras de especialistas Y por último los dos planes básicos que ya teníamos Que era el de conseguir el apoyo y el entrenamiento de superpoderes Y por último recurso Energía, fuerza, higiene Y los dos poderes de la agresividad Porque tenemos un par de cartas carillas que van entrando y saliendo Por lo que nos viene bastante bien Pues nada, vamos a recoger todo esto y empezamos Vamos a empezar entonces con la partida Aquí dejo un par de cartas aparte porque vamos a tener que buscarlas después Así no las barajamos tontamente Y vamos a proceder a barajar los dos mazos, ¿vale? Pues ya estaríamos, ¿vale? Ya hemos barajado todo Vamos a empezar con la preparación ¿Qué es lo que nos dice el plan principal? La isla del Dr. Zola Nos dice Busca la carta prisión de Hidra ¿Vale? Por eso lo habíamos dejado aquí al lado Y muéstrala ¿Vale? Esta carta lo que nos va a hacer es secuestrarnos a nuestro aliado Y poner tanta amenaza como el aliado tenga ¿Vale? Entonces sería uno más dos del aliado Tres Y lo que va a pasar es que cuando nos carguemos el plan Nos llevaremos el aliado a la mano Y después sigue el plan la preparación Dice Cada jugador busca en el mazo de encuentro Una copia del biosiervo definitivo Y la pone en juego enfrentada a él Baraja al mazo de encuentro Nosotros como ya lo hemos apartado No tenemos que volver a barajar Entonces tenemos a este hombre con un duro Y ya le damos la vuelta Y nada Aquí empezamos con cero La respuesta de ir poniendo contadores al principio de la fase ¿Vale? Os lo enseñaré por aquí para aquellos que no Por aquí en algún lado lo pondré Para aquellos que no recuerden cómo iba este escenario Y nada Empezamos Robando manos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis No me gusta Muchos recursos dobles va a empezar Generador de recursos bien Para poder prepararme La del ataque bien Para poder cargarme a este hombre Pues creo que me voy a quedar los dos dobles Y eso ¿Vale? Y robo dos más Mira Por lo menos seguramente lo puedo aprovechar con Rector El doble El doble Entrenamiento de super poder Me permite buscar una mejora Uf La mejora puede ser La propia mía Tres Además con esto me preparo y lo quito Y me busco la de curarme Y después bajo a Rector No me quitaría a este hombre No jugaría a esto tampoco posiblemente Depende de lo que me de Pero bueno Me puede venir más o menos bien Vale Me cambio héroe Tengo que Asumir que no voy a quitarme este hombre Me bajo el plan secundario ¿Vale? Lo pongo por aquí Y le ponemos tres de amenaza No le va a durar mucho esos tres de amenaza La verdad Pero Quito dos Me bajo Me tendría que bajar el generador de recursos Si Con un recurso doble Que me molesta mucho Pero bueno Lo hago Me hago un daño Y me preparo Pasaría a tener nueve Lo hago Y con dos recursos más Me bajo a Rector Todo Tengo dos opciones Todavía no tengo penetrante Si me hago dos daños más Tampoco me sirve de mucho Pues Voy a quitarme esto Vale Esto ya está aquí Esa misma Me habilita todas las cartas estas ¿Vale? Que necesitan tener una carta En la En el mazo En la zona victoria Y me busco la de curarse Está aquí Vale Ahora dejamos Después de que juegues O sea que no me curaría ahora mismo De esta manera Creo que sí que voy a usar Rector Para dejarle ya sin duro He hasta hallado recursos dobles Eso no me hace mucha gracia Pero bueno Es lo que hay A ver cómo hago sitio Voy a hacer un poquito más para arriba Aquí Perdón Es que estoy Falto de sitio Ahí Nos ponemos ahí Control huequito Entonces Rector Se va a activar Para quitarle el duro Y hace tanto daño como recurso Uno Pues uno de daño Pero por lo menos Ya lo dejamos tocado Y ya tengo la de curarme por aquí Pues nada Prepáremos Prepáremos No Bueno este hombre tiene un daño Evidente No se lo he puesto Y nos preparamos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Tengo la de buscarme Y el especializado Creo que el especializado Me puede venir muy bien aquí De hecho Si Uso mis esfuerzos en ello Cuidado Me puede venir muy bien Para ponerme ya el de más cuatro de vida Sí Me gusta Me gusta Vamos a ver cómo se da Empiezo poniendo Uno y uno Uno Y uno Me ataca sola Me defiendo Dos Mierda Pero claro Este me ataca de uno Me hace un daño Y me prepara Vale Carta de encuentro Como estoy en héroe Me ataca y me aturde Ouch El aturdido Sí que me va A molestar un poco En este turno Pero sí más adelante Y me ataca sola Otra vez Que no sé Defenderme No Uno Y uno Dos Uno Dos Vale 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 Pronto para Bum bum Esta ahora mismo No me sirve de nada Aunque estaría bien bajarla La cosa La cosa está En que si me bajo esta Que son cinco de plan Tendría que agotar Todos mis recursos Bueno no Si me preparo con esto No Pues intervengo de dos Me preparo No Me tendría que atacar En verdad Claro Es que sería O atacar de uno Bueno Atacar para quitarme El aturdido Me puede valer Atacar para quitarme El aturdido O jugar esta Que esta me cura Además de jugarla Entonces ya sí que tendría Tres De ataque Tres y dos Cinco Y me podría quitarle Especializado de golpe Si pues lo voy a hacer Con esta Juego esta Tendría más dos de ataque Que es lo cual Significa que por esta carta Me cubrió uno Eh Con boom boom Me bajo el plan Que entraría con cinco Y con Mi básico Tiro esto Me quito el de cinco Ya tengo dos planes En la zona de victoria Y me voy a poner De las mejoras nuevas Que tenemos por aquí Ya tenía aquí apartada La de vida Vale Entonces ahora tengo Más cuatro de vida Y cada vez que reciba daño De un ataque ¿No? Si de un ataque enemigo Robo una carta Entonces Uno Dos Tres Y cuatro Once de vida Pero tenemos que tener cuidado De no bajar De cinco Eh Vale Problema Estoy aturdido O sea Si me preparo Sería realmente Para quitarme el aturdido Eh Lo que sí Que vamos a intentar Sería Dos de daño Más Una tres Justo Se va Así no olvidemos Lo quitamos Lo quitamos de en medio Y posiblemente Este hombre Me ha hecho un blocking Ahora mismo Porque no tengo Estoy No sé si Prepararme Solo para quitarme el aturdido No me gusta tener ese aturdido ahí Creo que lo voy a hacer Dos de vida Y simplemente me quito el aturdido ¿Vale? Ni siquiera Me he llevado preparado Eh Pues Listo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tengo la de curarme Perfecto Tengo la de curarme Perfecto Han salido las dos de curarme juntas Pero sí que es verdad Que hemos salido El directo también Ese puede venir muy bien Con esta me bajo esta Con esta me bajo esta Y con esta me bajo esta Perfecto Tengo manos redonditas Dos Dos Me va a atacar Me defiendo De uno Más uno Dos Otra vez me deja tirado Carta de encuentro Sombra del pasado Ouch Esto si se pone Muy interesante Sombra del pasado Entonces que es lo que metemos por aquí Metemos La dama mortal Y metemos el plan secundario Todos los enemigos van a represalión ¿No? Y esto va Para dentro del mazo Se nos empieza a complicar la cosa Se nos empieza a complicar la cosa Rictor va a atacar El problema es que Me va a hacer daño La dama mortal De las narices Por culpa de eso Pero bueno Aquí está un dragón 6 Me he quitado en medio ya el plan Uno de los eventos Que quita Tonta amenaza Le sumo a mi ataque Entonces eso sí que Nos va a hacer Que nos cuesta un poquito más Mi vida máxima Ahora mismo es 14 Vale Eso está bien saberlo Me lo podría quitar Pero me hace daño Realmente Si no me Ah claro Todos los enemigos Tienen patrulla Bueno Y ya Agotado 3 De ataque Intervendría de 3 En ese plan Y ya he gastado Mi preparación No sé Bueno Pero podría Puedo quitar Hasta 5 Con Rictor Pero no Me serviría De mucho Ay 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 ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago gente? Claro Dama mortal Si yo sería cargársela Pero bueno Me va a servir Para prepararme Si me la cargo Ah no Pero me tengo que preparar Antes Para poder cargármela Si no No me vale Pues nada Yo creo que voy a empezar Con un longevidad Me bajo la adamantium Lo que pasaría Bueno me lo pongo por aquí ¿Vale? Ya tengo penetrante Y 2 de vida más 2 de vida más 1 2 11 De Ahora tenemos 16 Exacto 11 de 16 Entonces este hombre Ya se va Y le hace 2 más 1, 3 A esta mujer 3 ¿Vale? Y este hombre Se va Sí Vale Lo he hecho bien Digo No estaba seguro Si lo había hecho Vale Con Esto Bueno Me sumaría De mi vida Y como juego Una carta propia Me cura 1 Entonces tengo 12 16 Con esto Me juego Longevidad Que Primero me curaría 4 1, 2, 3, 4 Me pongo el máximo Y después me curaría Uno más Pero me da igual Y ahora me prepara Per respuesta De hecho No lo voy a hacer Así 1, 2, 3 Y 4 Estaban 12 Lo que voy a hacer Es prepararme Con esto Me quedo en 10 Perdón Para abajo Me quedo en 10 Y con esto Ahora sí Juego Esto Que me quitaría Uno Pero ganaría Uno Porque con una carta propia Es decir Que me puedo curar 4 Ah Afecto práctico Me acabo de dar cuenta Que me queda igual Porque como eran Mías propias Da igual Sí No hubiera Cambiado nada Ah Tiene represalia Pero yo Ahora mismo Tengo 3 Me lo cargaría Por lo que voy a hacer Con el momento triunfal Lo voy a colocar aquí Para después Y con mi base Como él a cargo Que no me llevo La represalia Pero me llevo Tanto daño Como aumentos 2 2 de daño Me queda 12 Vale Vamos a ver Si después nos podemos Quitar los dos plancitos Que tenemos por aquí No sé dónde ponerlo Gente Se me queda chico La mesa Ahí Tengo dos planes Este plan Me lo tengo que quitar Cuanto antes Ya Porque se me está Atragantando 1 2 3 4 Y 5 Me salen más planes Obviamente no es momento de planes Pero es que lo que me sale Es ataques Mira quita ese Bueno voy a hacerse Ataco de 3 Me preparo Ataco de 5 He hecho Puedo hacer eso Y me puedo ir a alterer Bueno me van trones birro No Muy pronto he dicho yo Eso Espérate Muy pronto he dicho yo eso Pasaría a tener 3 Si entro en es birro Entro en es birro Que sería Este Que lo pone en juego Entonces no 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 Pero me va a hacer 2 de daño Eso sí Me defiendo contra Zola Que es 1 Más 1 2 Si encima me entran 2 De este Me preparo Carta de encuentro El villano planifica Eso es mal Porque se nos va Y el plan Mierda Entonces Que es lo que pasa Que ahora cada jugador Descarta hasta que sale un es birro Ah busca Es busca Vale Si es busca Tendría que buscarme Uno Flojillo Dios siervo Que ahora mismo ya tengo penetrante En los básicos Y me da igual Eh Pues nada Y entra con 1 ¿Verdad? Este si entra con 1 Y empieza a poner contadores Se nos ha saltado El primer plan así Y se nos está haciendo esto Un poco bola Se nos está haciendo un poco bola Eh Apoyo Tengo alguno Que podría buscar Pero no sé si es el momento Lo bueno es que mis básicos Ya si tienen penetrante Lo cual significa que Me gustaría quitarme Las cosas paso a paso Que me gusta hacer las cosas Muy rápido ¿Vale? No Se quedaría en 3 Perdón Claro Y ahora si que podría Quitármelo No Y quizá 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 Claro Pero es que ya no puedo quitarme No Me voy a quitar ese Pero me da rabia Porque no me voy a poder quitar nada más Se me ha complicado mucho la mano Pues estoy por jugar esta Nada más que por curarme uno Tío No porque realmente me haga falta Porque por lo demás Tampoco voy a jugar nada más Voy a jugar esta Por curarme uno Me curo uno Ataco a este plan Para quitarmelo ¿Vale? Y ya me agotaba Bueno He utilizado las garras Pero no me he hecho daño Entonces tengo dos menos Y Se me ha complicado mucho La cosa Lo voy a hacer Tiro este plan Para bajarme este Con 3 Y lo dejo ahí Unos 5 no 3 Y me voy a quedar Tira ahí Sí Pero es lo que daño Se me va ahí Es el plan mucho Tengo que restar Y ya está Y preparo todo Me quedo el búnker Por acaso 1 2 3 4 5 El aguante Ah bueno Pierdo 4 de vida Perdón 1 1 1 3 4 4 Cierto A ver si En alteremos Entonces empezamos poniendo 1 Y un contador 2 más Un contador de prueba Me da igual Serían 2 Y 2 4 ¿Verdad? Entonces pasaríamos a tener 6 Carta de encuentro Se le pone el que tenga más vida A este 2 y guardia Hemos tenido momentos peores Me tengo que ver esa callada Con y te conti Y con la mano que tengo Creo que es lo que tengo Porque no tengo manera Bueno No tengo manera de quitar amenaza Ahora mismo O sea no me puedo curar realmente Si me curo ahora mismo La lioparda Porque me quedo con una activación menos Nada Me tengo que devolver sin curarme El vínculo de hermanas No ha salido todavía ¿Verdad? Es que esa me vendría muy bien Para robar una vez No No ha salido el vínculo de hermanas Pues nada Seguimos Bueno Ganaría 4 otra vez de vida 1 2 3 4 4 Tengo 9 de nuevo Estrella rota Es que es caro ahora mismo Estrella rota Lo voy a tirar Para jugarme el aguante Entonces ya Subo 3 más de vida Y ahora mi vida total es Si no calculo mal 19 ¿No? No espérate No 10 Y 5 15 Y 4 19 Sí Y ahora me subiría 3 1 2 3 Estamos en 12 Y lo que vamos a hacer Es Intervengo de 2 Me preparo Me preparo Para poner esto aquí Porque esto me lo voy a poder quitar Entonces me haría un daño Entonces me haría un daño Me preparo Con mi básico quito esto Que por fin se me va esto del juego Se me viene esta a la mano Con estas 2 Con estas 2 Pues bajo mi tejón Que como es carta propia Me curo 1 O mi tejón Le va a agotar Se hace 1 de daño Para Quitar el Duro quizás Porque es que haya Un amigo Hayan atacado Vale O sea Ya con eso Me podría Vale Vale Entonces Quito esto Y encima Juego esto Que me permite Menos 1 de ataque Me curo yo 1 Y como ya se ha activado Me preparo Y ahora si Como esto tiene Lo que hago es que me hago 2 de daño Entonces ya si que tengo 3 de ataque Y con esto Me un poquito A esto Este se va Este se va Y me busco Este es el del apoyo El del apoyo De la hermana Porque puede venirme Bastante bien El apoyo De la hermana Del como hermanas Porque ese Me va a permitir Reiterar mucho A Johnny Tejón Vale Creo que lo tenemos Más o menos Porque además Ese se va a quedar Casi muerto Y no me hace nada Este turno Y nos lo vamos A poder cepillar El próximo turno 1 2 3 4 Y 5 Los dos impactos Los puedo usar Y no me vendría Nada mal Uff Yo no me he acordado De que de ahí había Pues Como me salga Un mover ficha Voy mega apañado No me he acordado De la amenaza El principal Después Tengo que intervenir Si yo si Me ha salido Una mano de poco intervenir Pero tengo intervenir Vale Entonces Se quitaría esto Descartamos Hasta que sale uno Buah Me van a destrozar Ahora mismo 3 con infame Y brutalidad Justo El que tiene brutalidad Encima Vamos a ver Como ponemos esto Este turno Me van a destrozar Me van a destrozar Bastante Voy a tener que agotarme Para defender dos veces Me da a mi Porque claro Empezamos Me ataca El Me defiendo Lo que con ese Si que tengo bastante más Dalón duro al villano Pues no me puedo ni preparar Dalón duro al villano Y me hace uno de daño No me hace daño Perdón Me iría a atacar este Pero me hace cero de daño Me ataca este Me hace dos daños Y me preparo Y me defiendo Contra bulldozer Que me ataca de tres Más Dalón duro al villano Se me atacaría de tres Solo recibo uno Pero me quedo agotado Y ahora me queda Carta de encuentro Plan secundario Con riesgo Que me mete otro Esbirro más Pues me voy a tener Que comer un riesgo No es momento De Suminar Más que nada Porque me tengo que quitar La amenaza del principal Se me ha complicado Se me ha complicado La cosa No tengo manera De curar A Bonitefón Entonces Bonitefón Lo voy a utilizar Para intervenir Interviene Se muere Y lo que hago Con las hermanas Me lo busco Y me dice Ah no 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 tengo una carta propia De X23 Uff Espérate No tengo una carta propia De X23 Eso es Mal Eso es Bastante mal Guaf Pues Es posible Que hayamos perdido Este hombre Por cierto Se va a esto Y se queda A uno De morirse Está con 3 de vida Pues Tengo muchas papeletas De que De que esté caput La verdad Voy a poner En 6 de vida Atacarle De 3 Y aturbirlo Cargarme al otro Y el próximo turno Intenta buscarme algo Sí Es lo único que puedo hacer Con esto Me hago 2 daños Y me preparo Ataco de 3 Y con el recurso doble Aturdo a Bulldozer Aturdo a Bulldozer Es decir Haría 3 de daño A Bulldozer Y con Johnny Tejón Muy a mi pesar La llevo al descarte Y me cargo A este hombre Vale Y no puedo hacer más Puedo bajarme cosas Bueno Podría haberme bajado Con Esto Ante el Pistolón Y le hago más daño Sí Lo voy a hacer Lo que me Retroactivo Me bajo esto Y ya lo meto Con 2 cargas Y agotado Y le hago 2 daños El tonto este Porque ya tiene 5 daños En vez de 7 Y está todo bien Está complicada la cosa A ver qué es lo que me entra Este turno Y es posible no Me como 3 cartas De encuentro este turno Ah no Y no he intervenido He perdido Claro Pues nada Me tenía que comer este hombre Me tenía que comer este hombre Si o si intervenir De uno No sé qué hacer No sé qué hacer No sé cómo hacerlo Se me ha complicado Bastante Esto tiene ya Pinta de caput Porque no he No he intervenido arriba Tengo doble riesgo O sea Tendría que haberme quedado Con este hombre aquí Y haber intervenido De uno De hecho Ya lo he hecho O sea Lo había hecho Y lo he deshecho Sí O sea Tenía que haber hecho eso Nada Me van a cribillar Me van a cribillar Voy a ver si sobrevivo Pero es que este turno Un, dos, tres, cuatro Por una carta Me como tres cartas De encuentro De esta no sobrevivo Te lo puedo asegurar Vamos a tener Que darle otra oportunidad A esta partida Nada, nada, nada Ahora me sale El vínculo de hermana Y todo lo que tú quieras Nada Pues nada Subiría Uno Y un contador Me va a atacar Me defiendo Uno Y nada Encima me quedo agotado Me ataca este Y le hace un daño Me prepara Me defiendo este Me defiendo ese Mucho más opciones No Sí Me tengo que defender Cartas de encuentro Tres La primera Esto se le pone Si no está Dama mortal Descartes Que sale un esbirro Nada Si no se le pone Y ese esbirro Va a entrar El mazo Nada Esto está ya perdidísimo Este con ataque veloz Me ataca Ya no me puedo ir El trego Y incitar Uno Perdimos por plan O sea Tenemos cinco esbirro Y perdimos por plan Nada Vamos a remontar de nuevo Y vamos a ver Si este segundo intento Puede ser Pues vamos a empezar Este segundo intento Ya tenemos toda la mesa Preparada Pues vamos a ver Que nos sale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pues mira El conseguir apoyo Puede no estar mal El de la vida De cajón Obviamente Esta Además gano penetrante Ya con los básicos Entonces esta Si me viene bien Porque si gano penetrante Le meto de tres Esta solo es máximo Y no por ronda O sea que esta seguro que no Un momento triunfal Tampoco creo que vaya a ser necesario El victor Tampoco Me parece Un momento Es bastante caro Uno Dos Y tres La de curar Muy pronto Con la vida A tope No me hace Mucha gracia Y no me ha salido El lado de El Esto El evento De vínculo entre hermanas Que esa me podía Permitirlo Entonces Lo que vamos a hacer Es Intervenido No puedo intervenir De tres Ya directamente Con esto Bien Y me lo quito Vale Pues si me lo quito Ya es otra historia Pero claro Si ahora mismo Intervengo directamente De tres Me quito esto Mira Este golpe Nos lo hemos quitado La primera Entonces ya estamos Hablando de otra cosa Lo que voy a hacer Va a ser prepararme Con esto Me quitaría dos bebidas Vale Y me preparo Porque de esa manera Con esta y el plan Todavía no le da uso No le da uso Me bajo a honey Claro Pues hasta en que yo Ahora mismo taco De tres Perfecto De hecho T3 con penetrante Entonces lo que hago Que pone Ahí Ahí Claro Se me va a quedar Esta suelta Me la había guardado Después Entonces Con esto Me bajo esta Entonces ganaría Dos de vida Y a mi básico Tienen penetrante Entonces con mi básico De tres Más uno Del de honey Más uno Del de honey Nos lo cargamos Y yo termino Preparada Me da rabia De que no he podido No he podido aprovechar esto Pero voy a hacer Bases guardármelo Para después Le dejo a honey Tejón aquí Y pues no se ha aprovechado Aunque me lleve un daño Me llevo a nueve Le meto de tres Uno Dos Y tres Vamos a aprovechar Que ya que Estamos Aprovechamos Entonces Uno Dos Tres Y cuatro Vínculo entre manos Me puede venir Bien Entonces metemos Uno de amenaza Metemos un contador Me va a atacar Zola Me defiendo Uno Coloca un contador Y recibe más uno Por cada contador Y recibe más uno por cada contador Perfecto Porque así me ataca de tres Solo recibo uno Y me prepara Carta de encuentro Esto ya no me gusta tanto Como tengo el tema Preparaciones Tengo curas O sea O sea Como tengo curas Realmente no me voy a volver Muy loco Voy a dejar que entre Uno más Dos Tres Uno Dos Tres Como me voy a curar Un poquillo Aunque sea Me voy a curar Un poquillo Aunque sea Me sirve Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como no voy a intervenir Este turno Por lo menos No de esa manera Me bajo esta ¿Vale? El generador de recursos Bueno Esta como es de vida La voy a poner aquí abajo ¿Vale? Tengo dos de vida Ah Y represalia uno ¡Uu! Eso yo no lo sabía No me había fijado En la partida anterior Lo he jugado sin saberlo Entonces tiene dos Menos de vida Me ha atocado dos veces ¡Oh! Eso es otra historia Yo no me acordaba Que yo tenía represalia uno ahí ¿Eh? Eso estamos hablando De otra historia Pues el problema Es que se me ha quedado Muy despejado Pero la vida Tampoco es que me sobre Creo que voy ahí Un poquito a asegurar Quizás Eh Vale Entonces lo voy a hacer Quédate con esto Voy a jugar esto ¿Vale? Lo dejo ya Con tres Perdón Porque pensaba Que era cinco He ido con el otro plan Tres ¿Vale? Eh Ahora mismo Solo atacó de uno Yo cago Yo cago Que con esto Me hago un daño Pero Me curo Tres Y uno A honey ¿Vale? O sea Me curaría cuatro Pero como me he hecho Uno Me curaría Solo tres Se quedan ocho Intervengo Aquí Intervengo Bueno Intervengo de ataco Con esta Ella se hace un daño Y me prepara Me voy a alter ego Y me curo de seis Ocho y seis Catorce Yo ahora mismo El máximo Son doce Lo pongo en doce Y listo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Uff Mano mierdosa Bueno No tan mierdosa Se pueden hacer cosas así Pero en el caso Me va a entrar Un esbirro ahora Eso sí es verdad Eh Sube uno Y entra un esbirro Veremos que el de ataque veloz No El de infame No puede entrar otro Eh Pues nada Recemos porque no se nos falla el plan Dos más Uno Tres Dos más Uno Tres Sería cuatro Y este planifica Como no se haga hacer aumentos Pasa Vale Volando el plan Lo cual significa Que me entra Un esbirro Y encima ese esbirro Planifica también Porque el que entra Todavía estamos en fase de planificación Descarto 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 Y este se Es muestra Cuando se derrota Este se muestra Sí Pues entonces Barajo Descarto Hasta que me sale Una mejora Que le pueda poner A este tío Pues nada Se me ha complicado Todo en un momento Y este entra Con Uno Más uno Del esbirro que acaba Entra Dos Y ahora vamos A la carta de encuentro Esto es todo ha sido De que se me ha Hecho Bolísima Y encima entra Nunca mejor dicho Bola Bola de trueno Bola de trueno Me va a destrozar A Johnny Tejón Como no me lo cargue Tengo que darle caña Guau Que me va a destrozar Mucho O sea que Johnny Tejón En verdad Se puede quedar Como un blocking De este Entonces bueno Lo que voy a hacer Va a ser Con Vínculo de hermanas Lo meto En el mazo Barajo Y robo Una Se me está complicando El bunker Cuando todavía No me sirve Me está poniendo Complicado Esto Me voy Obviamente Porque ya estoy curado Problema Yo ahora mismo Tengo Me puedo poner Dos O sea Me puedo cargar Uno de siete Tienen los tres siete Verdad Me puedo cargar Uno de siete Me puedo cargar Uno de siete Porque mira La primera vez Va a ser Con el recurso Doble Bajarme Más uno De ataque Para entrar En combate Entonces yo tengo Hay un poquito De cuartel No voy a poder utilizar Movimiento triunfal Voy a bajar Pistola Mía Que lo voy a poner Ya con Bueno Tiene que tener Tres cargas Vale Ahora ya Le dejo el dedos Ahí Porque lo voy a usar Entonces Lo suyo sería Yo lo mismo Ataco de dos Si yo ataco de dos A este Me preparo con la garra Atacaría de cuatro Atacaría de cuatro De cuatro y dos Seis Más uno De tejón Siete Y le haría cuatro A otro A uno de los dos Y tejón ya está muerto O sea que tampoco Me haría demasiado Y le puedo dejar Esto Pues vale Entonces lo que hago Es dos A este hombre Utilizo la garra Me preparo Y Bueno en verdad Podría Ya que el búnker No lo voy a utilizar Igualmente No lo voy a bajar El hecho dos Bueno vamos a ir por el paso El hecho dos Me ha preparado Y ahora tengo cuatro ataques Le hago Cuatro a este hombre Cuatro 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 a este hombre Esta mujer Ah no me va a preparar No me va a preparar Entonces no Entonces lo que voy a hacer Es que en vez de hacerle cuatro Le hago de seis A un tío que tiene cinco de vida Un momento triunfal Para curarme uno No Lo que hago es que Lo pongo esto Por lo menos Ya que no Que esta mujer No me va a servir para eso Vale Entonces sí que Tendría tres Y ahora ya sí que Le ataco con el pistolón Entonces atacaría de Seis A un tío que tiene Cuatro de vida Entonces tiro el momento triunfal Y me curo de dos Me curo de dos Y este hombre fuera Por lo menos Este hombre me lo ha quitado Y Problemas No he atacado a nadie Más que no fuera ese ¿Sabes qué? Me curo uno menos ¿Vale? Ponemos un momento triunfal Pero lo aprovecho Y lo que hago es que El uno De esta mujer Se lo hago a este hombre Para ponerle La mejora Que así después se lleva Tres daños Y el bunker Lo tiro Ahora mismo No me hace falta Ni creo que le vaya a sacar A partido Entonces Preparamos todo Se va Perdón Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Me entra El turno En el que no tengo Demasiado No me gusta demasiado Esto sube uno Lo que tengo Ahora ya que tengo este plan aquí Me tengo que aguantar un poquito En héroe Hasta que haya suficiente Como para que me rente Quita este plan Y listo Entonces Vamos a empezar Por el ataque de Zola Me defiendo Me ataca de cuatro Solo me entran dos Me preparo Me ataca bola de treno De cero Más dos Dos Y me haría uno más Uno Dos Tres Ouch Y este hombre Me entraría Pues uno Dos Perdón Carta de encuentro Dale birro Con más vida restante Este Vas a tener Dos más de vida Es decir Que ahora tiene Dos Y dos Cuatro Y cinco Nueve Nueve Y es una barbaridad De tío Y no te he Tengo muchos ataques Que busque atacar Ahora mismo O sea Solo puedo atacar Con mi básico Esto se iría Ahora al principio De mi fase Y le hago tres Daño Entonces Le hago tres daños A este si me lo puedo cargar A este Creo No Este cuanto tiene Cuatro Si la ataca Ahora mismo Lo atacaría de dos Se quedarían seis Me preparo Para atacar De otros seis Y me puedo curar Sí Eso si lo puedo hacer Entonces lo he colocado Con el recurso doble Me bajo esta Que me cura uno No me queda mucho más Que hacer Con el básico Le meto de dos Se quedarían seis Me quemo dos Para prepararme Y con Es cierto Antes lo he hecho Con el Esto debería tener Solo uno menos de vida Me hago de la cuenta Lo que sí Ah No, no, no Espérate Claro Todos estos Tienen represalia Yo tengo represalia Nunca me acuerdo Este hombre tiene vida Este entonces Si estaría muerto Me lo cargaría Con un ataque de dos Solo Y sola Tiene uno menos de vida Nunca me acuerdo De la represalia Aquí Entonces Claro Esto cambia las cosas Porque si no Voy a poder tirar De momento triunfal Ostras Es que estoy Muy minado de vida Sabiendo que ese hombre No Entonces mi básico No se lo meto a él Mi básico O sea Este estaría Tenía Uno de vida Le explotó Las garras La herida punzante Se le hubiera quedado Cuatro Más la represalia Cinco O sea Que este hombre Tendría cinco Cinco Lo que hago Si no Es que con mi básico Le meto a este Entonces este hombre Ya Tiene cinco Yo me preparo Y si yo ataco Ahora mismo Estoy leyendo De cuatro Y dos Seis Al tío Se lo tiene dos de vida Me curo cuatro Sí Entonces con esto Y esto Me ataco de seis Al tío que solo tiene dos de vida Me curaría cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Vale Y estas dos cartas Ahora mismo No me sirven de una mierda Pero por lo menos Me cura un poco Antes de seguir Porque este hombre Pega ya Como un camión Pega de tres De cuatro Perdón Pega de cuatro Y me va a reventar Lo tengo bastante complicado Ahora mismo De nuevo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Treinamiento Superpodero Una mejora Ya las mejoras Que tenía que tener Las tengo O sea que ese plan Nada Pistolón Para el segundo Pistolón Para este hombre Me puede venir Sube uno Sube uno Esto me lo quiero Intentar quitar también Me defiendo Contra Zola Si Porque no vaya a ser Que la liemos Perfecto Solo recibo uno Me preparo Defiendo contra este hombre Me entran dos Carta de encuentro Dos más de vida Di que sí Entonces pasaríamos Tener dos Cuatro Seis Seis Y cinco Once de vida Tienes uno Por represalia Y uno Por represalia Eso sí Entonces tiene Once Le tendría Que hacer Siete De daño Y ahora mismo Le pondría Uno De vida Me quedaría Uno De vida Me quedaría Uno De vida No tengo Cartas propias Puedes jugar Y curar O a dos A uno De vida O a dos Como lo quiera A ver Este hombre Planifica Como una barbaridad No me puedo Permitir Eso No sé No sé No sé qué hacer La verdad Porque ahora mismo Ya me deja Fuera fuego Mejoras propias Ya no creo que haya Ninguna Que me haga falta Estoy bastante Entre la espada Y la pared Porque este hombre Me planifica De tres Entonces Tendría Que quitarme Esto Si o si Creo que El segundo Pistolón Lo vamos a bajar Igualmente Porque Creo que Me lo voy a Tendrificar Si no Estamos Bastante Probados Dos Pistolones Y después Pues aquí Tengo la opción De bajarme Esta mujer Simplemente Para prepararme Tres Y cinco Es que el plan Es de ocho Nada más Que me salga Tres Y dos Cinco Y una Seis Nada más Que me salgan Dos aumentos He perdido Por plan Que un Solo Quitaría Uno Creo que Si Con esto Y esto Me hago un daño Y me bajo Un boom Que por desgracia Para mi La tengo Usa Pero No se Para que La tengo Usa No para su Habilidad Sino para Lo otro Para lo otro Con eso Me prepara Por cierto Dos Seis Claro No me vale Así No me vale Así Porque entonces No me llega Ah no Si Le hago Un daño A este hombre Un daño A este hombre Con boom boom Y ahora ya Con mi básico Y los dos Pistolones Que uno de ellos Se va Hago 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 6 de daño Que son 6 5 11 Sebastián Montru Siguiente turno Tengo que intentar Y esta mujer Y esta mujer Me va a hacer Un block En este turno 1 2 3 4 Y 5 Mira Menos más Curarme Y la mejora De buscar A la fiesta Perfecto Vale Esto pasa a 6 5 Entra un esbirro Que esa es otra La pasa que ya han salido Bastante esto Esto pasa a ser un esbirro Para que pasa a 6 5 Decemos Porque no sea Este puesto a un juego Entonces Nada Me lo defiendo Y ya está Contra Zola Utilizo un boom Uno más Dos Tres Se va boom boom Y contra este Defiendo Pero se queda Y Este si se llevaría Un daño Derivado Un daño Por represalia Carta de encuentro La sombra del pasado Madre mía No salimos del pozo Vuelve a salir La sombra Entonces tenemos que meter A esta mujer Y a este plan Era todo el mundo Tiene represalia Que ricas Represalio Nos vamos a domen Yo creo Que se me está haciendo Puesta arriba Otra vez Y este turno Si que tenía Si o si Que irme al tren Porque estoy A 2 de vida Lo bueno es que ya Podéis jugar Un par de cartas Mía Lo cual me va a permitir Vale Con el recurso Doble juego Esta me curro Vale Vale Con esto me curro De 5 Por eso si Es verdad No me da para bajarme A honey Y honey Lo mismo Me viene bien Para el chumpo No me da para Por cierto No tiene 3 Tiene Lo hemos usado Antes Esto tiene Se dice No lo he puesto Tampoco 6 Esto me tiene 4 De vida O sea que realmente Con un poquito De suerte Me lo hago Lo que hago Es que Con esto Juego longevidad Me curro de 5 1 Claro Pero que necesito Prepararlo 3 1 2 3 4 5 Me quedan 8 Pero bajo A 6 Porque utilizo la barra Para prepararme Lo que hago Es que Me puedo cargar Una Me puedo cargar La dama Pero me haría daño También Ataco de 4 Este me lo cargo 100% Pero entonces No puedo usar Esta carta Y esta la dejo Tocar Y le puedo usar Esta carta Lo cual me cura 1 Me atacaría De 1 Menos Si Lo voy a hacer Eso Lo que hago es que Ataco de 4 A esta Y le juego Esta carta Lo cual significa Que me curo 1 Y la dejo Porque se muera En la fase Del villano Que queremos Que no me salga Real Ah Hostia Tiene represalia Claro Tiene represalia Entonces Me quedo como estaba No Pues sabes que No Me cubro 1 Por haber jugado Bajo 1 Me sobra un daño Y a ver Si hay suerte Solo 1 Pues nada Me queda igual Pero por lo menos Se muere No juego esta carta Obviamente Que esta es muy pesada Casi no me llevo La represalia Me llevo el 1 De ese Y ese no le echo daño Lo cual significa Que no le puedo jugar Esto Pues como no puedo jugar Esto Me estoy planteando Usar el como hermanas Ahora ya está Si Y me aseguro Que tengo A Joni Tejon En la mano Para la próxima Lo voy a hacer Joni Tejon Lo tengo en la mano Para después 1 2 3 Y 1 2 3 Y 4 El aguante Ese aguante Me va a venir Como agüita de mayo Ese aguante Me viene como agüita de mayo Subimos 1 Esto y 1 Y contadores Ese Voy a tener que cargarme Este 100% Me ataca Zola Me defiendo Solo me ataca de 1 Este hombre me ataca de 2 Me prepara Acá está de encuentro Los dos se llevan 1 de represalia Pues nada Le tengo que Vincular esta carta Al próximo Elbirro que me salga Y encima Tiene ataque veloz Y tengo que pensar Si me defiendo No me defiendo Y no tengo momentos triunfales Tengo que jugar Mira Esto va a ser Este por cierto Tiene una represalia Y este hombre también Tiene 3 de vida Tampoco es nada El otro mundo Como lo pago Si me he cabreado No vendría mal Tampoco Con estas 2 Me bajo a 1 Y que me cura 1 Con mi básico Me cargo esto Perfecto Vamos a esto Para la zona victoria Perdón Que me quita 5 Ahí ya estamos Más o menos bien Lo voy a tener que utilizar En breves Ese hombre Tiene 3 Nada más de vida Yo me pongo 3 más de vida También 1, 2, 3 Ya tenemos 6 No he utilizado todavía Mi preparación Me preparo Ya no me do de vida Así ya tiene 4 de ataque Tiene que haber 4 Me cargo a este hombre Con esta mujer Le pongo un daño Me preparo Y 4 Me cargo a este hombre Con su accesorio Me voy al trego Y ya después Me curaré de 6 Vale Y ya comí doble carta de encuentro Esta no ha atacado de 1 Esta intervenió de 1 Cierto Eso era lo que hay Pues nada Creo que esta Si que la podemos remontar Vamos Como dos cartas de encuentro Este turno Son 3 Y otras 3 más Ese plan nos ha venido De lujo Y 1, 2 y 3 A ver que 6 cartas Nos han salido El vínculo de hermanas Que yo no se como lo hago Siempre está al final Vale El vínculo de hermanas Bum bum No está mal tampoco El de especialización Para ponernos ya la vida Eso si que nos puede venir Muy bien Sube 1 y 1 Planifica de 2 Más 1 3 Es decir Se quedan 4 Cartas de encuentro Empezando por esta Quedas confundido Y planifica 2 Y lo barajo De nuevo Ahora lo barajo ¿Verdad? Por eso lo planifica De 2 Y esto está en 4 Se quedan 6 Vale bueno Vamos a ponerlo bien Esto fuera Uy perdón 6 Y estoy confundido Eso si Nada por saco No puedo quitar Ahora mismo Este hombre lo barajo Tu 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 Y Segunda carta de encuentro No puede ser No puede ser Que me haya planificado 3 veces Tío Me ha planificado 3 veces Con el plan A 0 Nada 2 más Lo que sea Se salta El plan Nada Pues bueno Creo que Lo vamos a dejar aquí Ya después de 2 partiditas De media hora No creo que Merezca la pena Otro intento He tenido bastante mala suerte La verdad Las planificaciones Me han reventado En alter ego Pero Me gusta mucho Como juega Estamos con el tema De la vida A pesar de que Sabéis que no es Mi estilo de juego Y Quizá Tengo mis Sentimientos Encontrados Con la dependencia Que tiene del aliado Pero bueno Supongo que habrá Mazos mejor Al final Este es un mazo Precomodificado Y tampoco se le puede Pedir más A este tipo de mazo Pues nada Esto sería todo por hoy Así que un saludo A los superhéroes Superheroínas Villanos Villanas Esbirro y Esbirra Hasta luego Esbirro y Esbirra Esbirro y Esbirra Esbirro y Esbirra Esbirro y Esbirro y Esbirra